¿Qué es lo que nos ha costado llegar hasta aquí? Nos ha costado tanto llegar hasta aquí que estamos disfrutando mucho este momento. Quiero saborearlo, quiero disfrutarlo con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, con el día a día, que es precioso el pensar preparar un partido como el del Oviedo, igual que preparamos el otro día el del Cádiz y lo competimos a nuestro máximo nivel. Pues eso es lo que estamos, queriendo competir, Oviedo, luego vendrá el rayo, disfrutar el momento y cuando acabe el año, igual que he hecho estos ocho años anteriores, pues haremos balance, y nos sentaremos a hablar y a partir de ahí tomaremos las decisiones que concederemos oportunas. Pero este es momento de disfrutar y de seguir focalizado en el día a día, que son dos partidos que si a nosotros a principio de liga nos dicen que vamos a llegar en estas condiciones, pues lo hubiésemos firmado todos y sobre todo lo queremos disfrutar al máximo. Bueno, pues es una pregunta difícil de responder, la tenían que responder, como digo yo, el patrimonio de un entrenador son sus jugadores, y esa pregunta habría que hacerse a los jugadores. Yo sí te puedo decir que particularmente me siento mucho mejor entrenador, pero me ha pasado los 16 años que llevo entrenando, me ha pasado siempre, al acabar la temporada, porque soy una persona que se dedica en cuerpo y alma a mi profesión, que es mi pasión, doy lo mejor de mí mismo y siempre estoy auto-evaluando al equipo, a mí mismo, al equipo técnico, cómo podemos mejorar, cómo podemos crecer, y dedicamos muchas horas e invertimos mucho tiempo y mucha energía a mejorarnos, no solo como equipo, sino también como equipo técnico y como entrenador. Pero concretarte exactamente en qué, creo que esa pregunta sería para que la respondiesen los jugadores, no obstante, evidentemente, simplemente el hecho de ya por lo menos tener 40 partidos en segunda con el rendimiento que hemos tenido como equipo, en sí mismo, eso por sí solo, pues ya te hace mejorar. Aunque creo que hay mucha más miga y mucha más contenidos que, bueno, que creo que se lo podrías preguntar a nuestros jugadores. Por supuesto, pero ya no me refiero al primer equipo solo, sino yo cuando me pongo, cuando decidí ser entrenador, lo que me planteaba es ser el mejor entrenador que yo pueda llegar a ser. Y para eso mi día a día tiene que estar a la altura del mayor sueño o del sueño más ambicioso que puedas tener. Si mi día a día está a esa altura, seguro que voy a exprimirme como entrenador. A partir de ahí nunca he pensado en el siguiente paso. El siguiente paso, las circunstancias te van llegando y tú vas afrontándolas y superándolas. Pero no he pensado exactamente, oye, pues esto va a pasar, me va a pasar esto o yo quiero este siguiente paso que sea de esta manera. Porque eso en fútbol, en un ambiente tan volátil, pues no existe. Pero sí que es verdad que la zanahoria imaginaria, de poder dar lo mejor de ti mismo y de poder triunfar en este mundo y como entrenador conseguir los mayores éxitos posibles, pues evidentemente creo que eso lo tenemos todos y sí, es un sueño el poder algún día poder entrenar al primer equipo.